Un país triste, desollado en heridas, craquelado, fragmentado, no deja de soñar pesadillas, con el mar, con la montaña, aloja tantos muertos que cuelgan, venden de un hilo, no caben en la fosa común, tendido en los cuerpos con perros de ropa. País está fisurado, por eso es tan largo, se estiró hasta que se rajó, su tierra, archipiélago, parcelas, son, separadas con alambres de púas. Atrévete a cruzar y en sangre quedarás. País rojo, red hot, chili losers. Esto es mío y esto es tuyo, dicen los patrones. Esto es mío y es lo grande. Esto es tuyo y es lo chico. O es la nada misma. Págamela con crédito. 36 cuotas, precio contado. País propiedad privada, país sociedad anónima, país limitada, país sociedad por acciones. País tiene frío, prendanle la estufa a Chile. Cómpranle la parafina azul, de su bandera, de su cielo, de su mar. Qué bonito que es Chile. Vamos a la playa el domingo, en la playa no hay frío. País tiene pena. Las niñitas dónde están, dice Chile. Sus caritas en cajas de leche. Una pierna hallada en el canal. Un viejo cochino en bicicleta. Merodea la salida de la escuela. Corderitas de Dios que quitan el pecado del mundo. ¿A dónde se las llevaron? Si hay que quemar, quememos. Si hay que romper, rompamos. País triste, de películas tristes, de escrituras tristes. ¿Quién escribió tu guión? Llora largo y tendido. Úndete en bastas aguas. Glup, glup. Hazte un tuto eterno. Arrurú. Se rinde, homenaje solito, país. Y se despide saliendo de escena. A 50 años del golpe, Viviana Avila, escritora de Ouch.